Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más de Slay the Spire Hace unos cuantos días que no traía, que no traía este juego, esto es que estoy muy enfrascado en el Moonlighter, estoy super viciado Y al... al Omen Sight, que nos queda bastante poquito, estamos en la recta final, creo yo Han introducido un nuevo parche, ¿vale? Por fin han desbloqueado al tercer personaje, le tenía un montón de ganas No he visto, ni he visto nada del personaje, ni sé cómo se juega, ni nada por el estilo, no he querido ver nada Han añadido una carta en Colora, han hecho cositas, han hecho cositas, por lo cual me están hablando por el LOL, paso Aquí está Quervot Un autónoma de combate que adquirió conciencia de sí mismo, la tecnología antigua le permite la manipulación de orbes Núcleo roto, al comienzo de cada combate invoca un relámpago ¿What? Los desbloqueos, estas son las cartas del personaje, ¿vale? O sea, tanto la blindada como la silenciosa También tenían desbloqueos, ibas ganando puntos cuando te pasabas el juego y poquito a poco ibas desbloqueando pues todo el mazo del personaje Todas las cartas de este personaje establecerse, ¿qué es esto? Ah, vale, las seeds, ok Eh, voy a jugarlo sin ascensión Voy a jugarlo normal, ¿vale? Para echar una run Para desbloquearlo, ve que es buena partida con la silenciosa, ya lo hice Así que vamos a probarla, no os aseguro nada de cómo va a ir esto porque no tengo ni idea de cómo va el personaje No tengo absolutamente ni idea Parece un automata de estos que salen a veces en los élites ¿Otro intento? Venga No tenemos mejora de la ballena porque jugué antes con la silenciosa y creo que salí directamente No conozco el mazo Golpe, 6 de daño, defender, 5 bloqueos, lo típico Calambre, invoca un relámpago ¿Qué serán los relámpagos? Descarga tu siguiente orbe dos veces What the fuck? ¿Qué será eso? Eh... Tío, por aquí mismo, yo qué sé ¿Qué es esto? Relámpago, pasiva Al final de tu turno causa 3 daño un enemigo aleatorio Descargar causa 8 daño un enemigo aleatorio Invoca un relámpago, a ver Hostia ¿Puedo tener hasta 3 relámpagos? ¿Hacen 6 de daño después de cada turno? ¿Y qué es esto? Descarga tu siguiente orbe dos veces ¿Esto qué hará? A ver Ahí voy Ah, vale, vale, vale Descargar, la habilidad se llama descargar Y es la habilidad del orbe Descargar 8 daño un enemigo aleatorio Vale, vale, toma 3 Vale, este 3 significa el daño que hace Claro A ver, voy a defenderme Golpe, golpe Y ahora le hace 3 de daño, ¿verdad? Pum Oye, me gusta, me gusta, tío A ver Invoca un relámpago O sea, que yo hago así Termino el turno Y los dos relámpagos le pegan Qué guay, chaval Bot sequence Gana 10 de bloqueo Vale, es como la armadura Eteria De la brindada Bola de relámpagos Causa 7 daño Invoca un relámpago Esto está guapo, ¿no? Rehacer Descarga tu siguiente orbe Invoca el orbe que acaba de ser descargado O sea que Ah, vale Descargas el orbe Y encima lo reinvocas Eso está guay, ¿no? 7 daño Invoca un relámpago Eso está guay también, tío Pero creo que eso está mejor, ¿no? Me voy a llevar a la bola de relámpagos No sé, tío Estoy probando, ¿vale? Estoy intentando probar a ver sinergia Esas cosas así A ver 7 daño Invoca uno Invoco otro Me defiendo Me va a comer 6 Pero le hago 9, ¿no? Pum, pum, pum ¡Qué guapo, tío! Dejar tu siguiente orbe dos veces ¿Le quito 16? ¿Le quita 16? Porque lo descarga dos veces Está rotísimo este personaje Fusión Invoca un plasma ¿What? Esta es una bola nueva Plasma Apilar Gana bloqueo Igual el número de cartas Si tu pila descarte Esto está guay FTL Causa 5 de daño Si has jugado menos de 3 cartas Este turno Voy a llevarme esto Quiero ver qué es el plasma, tío Bola de relámpagos Y voy a defenderme Puedo tirar esto A ver, por culo Me defiendo todo ¿Qué es el plasma? Plasma, a ver Plasma, pasiva Al principio del turno gana Ah, me da 1 de energía Si lo descargo Me da 2 de energía Plasma no se va afectado Por concentración Madre mía Qué cantidad de cosas Que hay que tener en cuenta Oye, ¿y cuál Y cuál sé yo ¿Cuál es mi siguiente orbe? A ver Ah, vale, vale Que está adelante Entiendo, entiendo, entiendo Frío repentino Causa 6 de daño Invoca una escarcha ¿What? Si te daño Robo una carta Por cada orbe único Que tenga Esto está bien Saltar 9 de bloqueo El frío Vamos a llevarnos el frío Fusión Esto me da energía ¿No? Eh... Espérate Pum... Quiero defenderme Sí o sí Quitamos armadura Bueno Me voy a comer un poco De daño aquí Invoca un relámpago A ver 7 de daño Invoca Y me cubro Con suerte Morirá este Por favor Sí Nice Así que me defiendo De 1 Maravilloso Causa 6 de daño Invoca una escarcha A ver Voy a descargar Un orbe Ah No podía ver No podía ver Lo que era Descarta cualquier número De cartas Y luego roba La misma cantidad Vale Autoreparación Al final del combate Sana 7 de vida Hostia que guay Esto está muy bien Es como la... Hostia Esto es como la reliquia De la blindada Exactamente igual Causa 6 de daño A todos los enemigos Robo una carta Tío Esto está rotísimo Descarga tu siguiente orbe E invócalo Quiero todo Me voy a llevar esto Se le daño a todos los enemigos Y robo carta O sea Hola ¿Cómo se le daño? Invoca una escarcha A ver ¿Qué es la escarcha? Al final del turno Ah Dos bloqueos Descargar Gana cinco bloqueos Bueno No está mal Invoca un plasma No No tengo nada No tengo nada De defensa A ver Armadura por favor Defender Voy a quitarme el calambre En cuanto pueda Cinco Y si no puedo invocar ¿Qué pasa? Se me descarga Tú Si no puedes invocar O sea Si tienes los tres ya Se te descarga El que tienes delante Hostia Vale, vale, vale Oh El personaje es súper complicado Tío Con la cabeza fría Invoca una escarcha Y robo una carta Bueno La escarcha no me acaba de hacer Muchas gracias Este sí Este sí me gol Este sí me gusta Eh Voy a ir al elite A ver Siete daño Y un relámpago Patapum Bloqueo Golpe No puedo hacer más Esto no lo voy a gastar Porque tienen Esta mierda El artefacto ¿Os acordáis, no? Evita cualquier tipo de perjuicio Descarga tu siente golpe E invócalo otra vez Eso está bien Se daño todo Y robo una carta Me defiendo dos veces Creo que sería lo mejor ¿Verdad? Voy a defenderme dos veces Y bueno Me como seis Seis está bien El plasma Frío repentino Se daño invoco una carta Voy a defenderme Con suerte se muere ahora Con suerte ¿Verdad? Bien Perfecto Me resulta un tanto Complejo Muy Táctico Deja tu siente golpe Dos veces Vale No, voy a defenderme mejor Se daño todos Invoca un relámpago Y con suerte Por favor, mátale Joder, le he dejado uno Como ocho, tío Deja tu siente orbe Pon Y lo reinvoca Y lo pone detrás ¿Vale? Entiendo Seis Seis Vale Me ha costado un poco Matar a estos cabrones Cada tres turnos Gana uno de energía Bien La flor del plata Versus zombie Ahorrar batería Gana ocho de bloqueo La energía se conserva Hasta el siguiente turno Esto es bueno, ¿eh? La energía Espérate La energía Condensador Gana dos huecos de orbe ¡Hostia! Baraja todas tus cartas En tu pilar Luego roba cinco cartas Va a llevar el condensador, ¿no? Cura veinticinco Me va a curar veinticinco Así puedo mejorar aquí Tranquilo Hostia Invocó un relámpago por cero Eso es una mierda Esto siente orbe dos veces Por cero Once daño Un relámpago Un plasma Tres huecos de orbe Yo creo que esto es bueno, ¿no? Vamos a probar A recoger una carta de ataque Ah, vale A recoger A recoger una carta de ataque Al comienzo de cada combate Esta carta estará en tu mano Estaría bien esto, ¿no? Si daño a todos los enemigos Si roba una carta Si te daño Invocó un relámpago Yo creo que mejor esto Es que el relámpago Mola un montón, tío Esto mejor Daño a todo Vale LOL Tres huecos, tú Invocó una escarcha Esto me da bloqueo, ¿no? Si Me da dos Bueno Me he como ocho ahora Aceptable Un relámpago Me defiendo Descargo Y lo invoco de nuevo ¡Pam! Vale, mato Voy a matarlo una vez Que no quiero comer más daño Bueno, es parte cinco Y dos Me como tres nada más Puedo permitírmelo Deja tu siguiente orbe dos veces ¡Pum! ¡Pum! Vale Carga de ¡Az! Causa tres de daño Y aplica un vulnerable ¡Neh! Bombardeo Causa cuatro de daño Por cada orbe invocado Esto es bueno, ¿no? En combo con esto Si lo llenamos Tenemos tres Más tres Seis Y esto haría veinticuatro de daño Si tenemos todos los orbes Me lo va a llevar Forjar Se deben por cada orbe, tío Rehacer No Nueve años Todos los enemigos Esto puede ser bueno ¿Qué hacía el plasma, tío? Ah, el plasma era energía Es verdad Voy a llevar esto Por cero Llegar a ser 16 de año Puede estar bien No sé si he elegido bien Pero bueno Tormenta Cuando juegues un poder Invoca un relámpago Eso está guay, tío Algoritmo genético Gana uno el bloqueo Cuando lo juegas Aumenta el bloqueo Esta carta en dos Permanentemente O sea, que bien Magnetismo Esta es nueva Esta es la nueva carta incolora Al comienzo de cada turno Añade una carta incolora A la toria A tu mano Hostia Eso es bueno, tío Tras de todos los enemigos Mi relámpago ya hace esto Casi Cada vez que enemigo Vale No, no me vale nada No quiero nada de esto El magnetismo Es muy buena carta Lo que voy a quitarme Voy a quitarme el calambre Poderes ¿Qué poderes? No tengo muchos Solo tengo uno Solo tengo este El condensador De nada me sirve la tormenta Saltar no me interesa Atajo, nada El magnetismo igual sí Una carta incolora Cada turno es bueno, tío Pero más bien creo que voy a dar Una poción de regeneración Y me voy a ir Ah, sí, está bien Vamos para acá Un evento Mierda Ah, qué pena Bueno, 6 a todo 6 de daño Joder, les he matado a todos en el primer turno De puta madre Aplicar 3 débiles Es mejor que cualquiera de estos Nah Ahorrar batería Es verdad 8 bloqueos Sí La energía se conserva Vale Esto es bueno, eh 7 de daño Y robas una carta Por cada orbe único que tengas Es que la escarcha No me acaba de convencer del todo Aunque No está mal En verdad Creo que va a haber No sé si ya me va a ahorrar batería La energía es el maná Vale O robar cartas Que es mejor Es que no sé, tío Todavía no sé Qué sinergia tengo en mi mazo No tengo nada de sinergia Es que no conozco del todo La sinergia del mazo No sé, tío Voy a llevarme esto Lo descargo y lo invoco Está bien Ah, me defiendo Toma La boquita Lo descarga dos veces Golpe, golpe Y tres de daño Maravilloso Glaciar Nueve bloqueos Invoca dos escarchas Uf Esto es bueno, tío Bombardeo tengo uno ya, ¿no? Sí Me voy a darme el glaciar Si lo puedo mejorar Doce de bloqueo Invoca dos escarchas Eh Once de bloqueo La energía se conserva Seguir por cada orbe Voy a mejorar la La bola de relámpago A ver Vulnerables ¿Qué te puedo hacer a ti? Huecos Nice Glaciar A ver, te meto con esto Y nos tiramos la poción De regeneración Vale, ahora como tenemos de esto Ganamos cuatro bloqueos Cada turno, ¿eh? Ojo Voy a dar relámpago Si por cuatro, veinticuatro Voy a defenderme primero Voy a comer quince de daño Quince no es mucho Es admisible Vale, invoco Técnicamente la C-20, ¿no? Hostia, que guay, tío No quiero descargar el orbe todavía No voy a descargarlo Cinco por dos, diez Rehacer, esto sí A ver Lo descarga y vale Otros, vale Vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta la sinergia Toma, voy a dar relámpago Buah, chaval Lo que tengo ahí, ¿no? Defender Gano seis de bloqueo Podría haberme ahorrado Ese defender que me he puesto Invoca un plasma ¿Cuál era el plasma? A ver, voy a descargar esto ¿Qué era el plasma? Ah, la energía Sí, 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 coño Es verdad Glaciar A ver Le puedo hacer ocho Me tiro un glaciar Siete por dos, catorce Vale Lo que veo es que falta daño Me falta daño, tío Bola de relámpago Vale, le mato Está guay O sea, me gusta muchísimo La mecánica del personaje Me encanta Almacenar datos Prevés la siguiente vez Que fueras a perder vida Hostia Dejar a tu siguiente orbe X veces Roba una carta adicional Comienzo cada turno Esto está guay, tío Voy a llevar esto No puedo jugar más de seis cartas Cada turno Esto está bien Total, tampoco podemos jugar tantas Con cuatro de mana Así que Me parece bien Quiero ir a la tienda Quiero ir a la tienda Tengo mucho oro A ver Primero un glaciar Seguiré de daño a todo Golpe Tiramos a uno al suelo Al menos Condensador El condensador está bien No voy a gastar esto Porque no tengo Es que no tengo daño, tío Si lo gasto Me quedo sin daño Prefiero hallarme esto Ocho de bloqueos La energía se conserva Pues la guardamos La energía Wow Polar Este se debería morir pronto Voy a tirarlo al suelo Pum Envoca un plasma Nice Hostia Es que tengo 6 de energía Claro El plasma me da Wow, tío Robo una carta cada turno Vale Descarga tu siguiente orbe E invócalo de nuevo Pam El barrido de daño El golpe El golpe Y me defiendo Wow, tío Claro El personaje funciona mejor Cuanto más se alargue la partida Tío Y eso está Me gusta Porque claro Es un juego de late Tío Esto es jugar hacia el late Algoritmo genético Gano una de bloqueo Ah, vale Cada vez que lo juegues Va ganando más bloqueo Ok Frío repentino mejorado A pilar Gano de bloqueo Igual número de cartas Bloqueo creo que no me hace falta Bueno, no me hace falta La escarcha realmente Me podría llevar El genético este mejorado Me llevo esto Me llevo esto Te doy con esto Nice Suffer Uno de bloqueo Espérate ¿Se ha extinguido la carta? ¿Se ha agotado la carta? ¿What? Agota Gana cuatro de bloqueo Cuando juegues Aumenta el bloqueo En esta carta En tres permanentemente Pero si se agota ¿Cómo la voy a volver a jugar? ¿Qué? Me quedo rayado Gente Me queda algo rayado Si se agota la carta ¿Qué sentido tiene? Me defiendo de cuatro Catorce Dieciocho Vale, me como nueve Tío Ay, a seis ¿En serio? Se queda tres de vida De verdad Me da muerte Optimizar Causa 15 daño Cada vez que juegues Optimizar Reduce su coste En uno Para el resto del combate Hostia Qué bueno Dobla tu energía Agótala Esa es buena también Pero necesitas Una buena sinergia Un vaso con buena sinergia Sumidero Cuando juegues Una carta de poder Roba una carta Buscar Escoge una carta De tu pila de robo Y ponla en tu mano Agótala Invoca una escarcha Por cada enemigo En combate Hostia Hace nueve daño Este turno Relámpago Y orbes oscuros Marcan a este enemigo Cada vez que juegues Tres ataques En un turno Gana cuatro bloqueos Tío Pues voy a quitarme esto O sea Si se agota la carta Para que la quiero No tiene sentido No tiene ningún sentido Esa carta No me interesa nada Bueno Me interesa el bombardeo Pero creo que voy a darme El juego de T El juego de T Es muy bueno Y una poción de fuerza ¿Por qué no? Tú, tú, tú Tú, tú, tú Ah, tiene que haber jugado esto primero No esperaba que me saliera esa carta Tiene que haberlo tenido en cuenta 7x3, 21 A ver Bloqueo Necesito bloquear, eh Defender Vale Condensador Ah, te meto Relámpago Optimizar 7x3 Joder 21 otra vez, tío Buah, tío Es como un montón de daño, eh Glaciar Dios, 25 de armadura ¿Qué me estás cotando? Bien Bien, todo defendido El daño Joder Es que cada vez cuesta más matarle Por la puñetera Mierda moldeable esta Optimizar Mola mucho optimizar Me gusta bastante Ventisca Causa 0 de daño Un enemigo aleatorio Por cada escarche invocado Durante este combate Si tienes 0 bloqueo Gana 11 Para un primer turno Está bien Pero muy situacional Eliminar una carta Mejora todos tus golpes Y defiendes Golpes y Sí, vale Vamos a mejorarlo todo ¿Qué viene ahora? Evento Puedo ser elite Pero ¿Qué puedo forjar? Optimizar, tío Voy a mejorar Optimizar Está muy roto Creo que va a ser Mi principal fuente de daño, eh Nada Enemigo Vale Puedo seguir mejorando Tío, ¿qué me convendría? Es que no sé muy bien ¿Qué me convendría? El bombardeo También he todo daño Con esto, creo yo Oh, la pera 10 de vida máximo A ver Glasear Que me quieren pegar con mucho ¡Socorro! 17 A ver, me van a pegar de 20 17 Con esto me bloqueo Vale, suficiente bloqueo Vamos a pegar Me bloqueo todo Veo que defensa no le falta al personaje Eso está bien Eso me gusta Me bloqueo de 6 Dejar a tu siguiente golpe dos veces Vale, me defiendo todo Maravilloso No le cures ¡Cabrón! Optimizar Me gusta mucho optimizar ¿Me da para todo? No No me da para todo Nice Pesado eres Madre mía Otro optimizar Maravilloso Pues tú te mueres Y ya Polar relámpago Descarga Bombardeo Golpe Vale Pusión de miedo Nice Me va a llevar otro optimizar Además mejorado Ya viene mejorado O sea que Rico licio No tío En serio ¿Cómo me defiendo de esto? A ver 5 de fuerza 11 a todo Me van a meter una hostia curiosa Quiero matar a este Si le pega con suerte a este Hemos triunfado Maravilloso Maravilloso Hemos triunfado Chavales 20 y 20 Vale con uno ¿Puedo darle con otro? Me como 10 No quiero comerme 10 Lo siento 18 En serio me estás vacilando Tío Defender Maravilloso Vale Ya tengo orbes Que necesitaba orbes Joder Golpe Tío repentino El plasma Es el de la energía Eso está guay tío Voy a defenderme Y creo que ya Es bastante complicado El personaje tío Bastante complicado Parece que no Pero lo es Volar relámpagos Golpe Y defendo Hay como 2 Optimizar Ah ese no era Buena bombardeo Vale maravilloso Ruido blanco Plus Añade un poder a la teoría de tu mano Cuesta 0 este turno Hostia que bueno ¿No? Damelo Una carta de gratis Prácticamente No voy a darme nada Condensar Gana 2 huecos de orbe Hostia Podría tener un montón de huecos Me la voy a llevar Voy a mejorar La máquina de aprendizaje Innato es que te sale siempre De primera mano Siempre ¿Veis? Deja tu siente de orbe Invócalo Eso está guay Robamos Optimizar Maravilloso Golpe Ya está Mitad de vida casi La confusión Es un Asco Tío Buah Lo que me cuestan las cosas Tú A ver Bola Relámpago Glaciar Maravilloso El glaciar Condensar Juj Mira todos los huecos de orbe Que tengo Bombardeo Perfecto Perfecto Allá de un poder Ah mira Fusión Un plasma Me quiere quitar 22 El hijo de puta Autoreparación Oh que bueno Pues me voy a defender 8 Más 4 Pues 12 Me como 10 Me curaré ahora en la Sin problema Defender Golpe Si te meto con 9 Te quedas a 8 Ah tío 3 y 3 son 6 Se quedaría 2 Que cabrón Ya está Me gusta Ir a por los ojos Causa 4 años Si el enemigo Prende de atacar A picados débiles No me interesa nada ¿Qué enemigo es? Hostia Vamos a descansar Por favor Dame orbes Vale Robo Robo a un orbe Bueno Está guay Esto no lo voy a gastar Total ¿Para qué? 7 por 2 14 Ruido blanco Bucle Al comienzo de tu turno Usa la habilidad pasiva De tu siguiente orbe Qué bueno ¿no? 6 de daño 9 Optimizar ¿Me la juego? Es que no tengo Muchos orbes Me da igual Que me quita eso Y este me quita Fusión Bueno Fusión es una pérdida Importante Pero bueno No es la peor Optimizar 10 por 2 20 Tío Condensador Frior repentino Y bloqueamos todo Uy casi bloqueamos todo Ah no Si lo bloqueamos todo Maravilloso Bola de relámpago Barrido Optimizar Bueno Ya estamos rotos Ahora mismo estamos rotos Con todos Con todos Con todos los orbes cargados O sea Cuantas más orbes tienes Más fuerte estás Es una barbaridad Condensador Maravilloso Glaciar Defender Me va a meter una buena hostia Ahora 25 Buah Me mete 26 Chaval Pero bueno Ese es el mega ataque Ahora tiene que recargar Y Le reviento Le reviento Boca dos escarchas A ver Me quitaría un relámpago Si invoco escarcha No 13 por 2 Hostia 13 por 2 26 Vale Defiendo todo Este tío Mientras cuanto más alarga el combate Más hostias mete el cabrón ¿Sabes? Bombardeo A este personaje yo creo que le vendría bien fuerza Uy Se muere Perfecto La clave es defenderse mucho Tío Hay que defenderse mucho Arcoiris Invoca un relámpago Una escarcha Y un oscuro IA creativa Al comienzo de cada turno Añade un poder aleatorio de tu mano Hostia chaval Eso está muy roto Electrodinámico Lightning No heals Hostia Hostia Es que me gusta todo tío Es que esto es añadir 3 3 orbes El oscuro Aumenta el daño cada turno Cuando se ha cargado ese año enemigo Con menos PV Aumenta el daño cada turno Es que esto es muy bueno Hostia El arcoiris es súper bueno Me lo va a llevar Poner 3 orbes Con una sola carta Me parece buenísimo Vaya Esto me hace energía Venga Tercer piso A ver si somos capaces De pasárnoslo Tío Voy a por la tienda Voy a por los eventos Evitando todos Los monstruos posibles No quiero gastar el relámpago Todavía Relámpago Relámpago Ruido blanco Uh, que bien Glaciar Condensador Y defender Ah, si está bien Conservamos la energía Conservamos la energía Oh, 9 de energía Tú Optimizar Ah, tenía que haberme defendido Primero Eh, espérate Eh, no quiero nada Recibir dos locuras Perder once de vida Maldecirme O curarme Eh, voy a maldecirme Para curarme Creo yo, eh Me quito la carta No, voy por aquí Duplicar una carta En tu mazo Ante ti ya es un altar Decorado a alguna Entidad antigua Hostia, que podríamos Duplicar, tío Podríamos duplicar Otro optimizador ¿Un arco iris? El ruido blanco Creo que sería muy bueno Duplicarlo, eh Vamos a duplicarlo Es una carta de poder Gratis, tío Y una carta incolora O dos cartas incoloras Ah, una sola Oh, apoteosis Maravilla Y nos quitamos la maldición Salió todo a pedir De boquita O era Forjar Nos forjamos apoteosis Espérate ¿Y esto? La mejoramos Y ya no se agota, eh Invoca relámpago Escarce y oscuro Sin agotarse Hostia, chaval Es que apoteosis es bueno, tío Porque te mejora todas las cartas Pero bueno Total, para que cueste uno menos de maná Me mejoro esto Sin maná me sobra, casi No quiero pelear Joder No quiero pelear ¡Pum! En la boca Condensador Glaciar Robamos una carta Condensador Golpe Joder, qué bueno Mira todos los huecos que tengo ya, tú Bola de relámpago Espérate Apoteosis Fusión Bien Y defender Veintiuno Tengo que defenderme, eh Uh, arcoiris Quiero jugar eso El oscuro, tú Al final del turno Aumenta el daño de este orbe En seis Wow, tío Ah, vale Y luego lo descargas Luego lo descargas Y hace todo ese daño acumulado Entiendo Entiendo Ruido blanco Cuando juegas una carta de poder Roba una carta ¿Vale? Bombardeo Vale, ahí está O sea, el personaje realmente está rotito Hostia, otro ruido blanco, eh Otro ruido blanco, chaval Reloj de sol Cada tres veces que baraja tu mazo Gana dos de energía Bueno Máquina Ruido blanco Autorreparación Maravilloso Condensador ¿Lo tenemos para esto? Estamos bien Es complicado entender al principio Y sobre todo tener en cuenta Cuál es el siguiente orbe ¿Vale? Y jugar en base al siguiente orbe Porque si os fijáis El oscuro estaba atrás Y se va cargando Se va cargando Pero tienes que irlo avanzando Hacia adelante ¿Sabes? Vale Ah, me como 10 Apoteosis Condensador Hostia, me quiere pegar una buena hostia Pues no, no, no No puedo pegarle a este Tengo que bloquear lo máximo posible Como 10 Al comienzo de la turno Añado un poder a tu mano Uf, que bueno Optimizar Bombardero Vale Así está guay Joder 15 más de armadura Que pesado eres Gana 4 concentraciones Gana 4 concentraciones Gana 4 concentraciones Al comienzo de cada turno Pierde una concentración ¿Qué es eso? La concentración Aumenta la efectividad De los orbes En 4 Hostia Que guapo Ruido blanco Preven la siguiente vez Que fueras a perder vida Jojojojo Invoca un plasma El arcoiris Pues no voy a pegarle Al menos a este No voy a pegarle Muerto Lo bloqueo Al final de cada turno Halla un poder A la altura de tu mano Ah, optimizar Ya está Hostia, que rato, tío Cuanto más alarga Mira, 16 Así a esto Fusión Un plasma Nah Bueno, el plasma Nah Tienda Si, vamos a la tienda No tengo nada que comprar Ni siquiera una poción Bueno, esto Mira las 4 mínimas cartas Tu piel ha robado Puedes descartar cualquiera de ellas Ve Vale Tres huecos Ay, podía volver a usar El ruido blanco No me di cuenta Que la había robado Tío Arcoiris Defender Dios, 16 Y 16 32 En serio Me va a hacer 32 De daño Como Cojones Es que apoyo de esta, tío Uy Chaval Estoy en la mierda Ruido blanco Cada vez que recibes daño de ataque Invoca un relámpago Uy, que bueno Optimizar Apoteosis Si uso el glaciar Pierdo el relámpago Si Un reto blanco Cuando recibo daño Un poco dos relámpagos Tres sorbes más Ah, no puedo jugar más cartas Joder Más daño, tío Ocho de vida Tú Estoy muerto, creo Creo que he muerto Gente Dios Tengo un montón de orbes A ver, a ver, a ver Espera un momento A este puedo matarle Con el bombardero Porque hago 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dios Hago 54 de daño Con el bombardeo ¿En serio? 54 de daño Puedo matar a este Optimizo aquí Le mato Y me defiendo Cojones Voy a perder Perfecto Ruido blanco Me meto con esto ¡Pum! Con el oscuro Ya está Otro ruido blanco Bien, nos curamos Ay, otro enemigo ¿En serio? Ay, odio a este tío Oh, qué asco me da Condensador Fusión Dame orbes Dame orbes Fuck 25, ¿sabes? Ruido blanco Bueno, glasear Esto es maravilloso ¿Cuántas cartas llevo? 3 Defender Y optimizar 12 Ah, tío Hay como 7 Bueno, 7 está bien 7 Es admisible Condensador Le descargamos Te optimizamos Y ahorramos un punto de energía Para la siguiente vez Vale 28, tío Ruido blanco Ganó una concentración ¿Qué hacía esto? Que aumentaba el daño, ¿no? Así Buah Me voy a quedar a nada Ah, 7 de vida Energía Optimizar Bombardero Bombardero Creo que voy a ponerme el arcoiris No, bueno Es que Hago un montón de daño No, no Sumidero Y al arcoiris Sí, sí Vale, creo que así está mucho mejor 31 ¿Puedo salvarme de esto? Defender 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 Uf, el glaciar Chaval ¿Cómo me ha venido el glaciar? No puedo jugar nada más Dios Me acaba de salvar el culo muy fuerte Tú 11 por 4 Uf A ver Agarrar energía 19 Más 9 Son 28 Puedo optimizar Rehacer Y ponerme otra escarcha ¿Me salvaré con eso? 31 No, me muero ¡Oh, me he caído a 5! ¡No! ¡Oh, pensé que me había salvado! Dios, qué pena A ver, ¿qué desbloqueamos? Rebote Causa 8 de daño por la siguiente carta Que juegas en tu turno Encima de tu pila robado Fija tus PV En los que eran el turno anterior ¡Wow! Forma de eco La primera carta que juega cada turno Se juega dos veces Buenas cartas Dios, un personaje complicadísimo Es súper estratega ¡Ay! Es muy complicado realmente Sobre todo en el tema de sinergias Hay que saber qué sinergias tiene Porque las silenciosas y el blindado son fáciles Te puedes hacer una build de veneno Te puedes hacer una build de fuerza Con la blindada Te puedes hacer una build de armadura Te puedes hacer una build de dagas Con la silenciosa O sea Lo tienes claro Pero con este personaje es complicado ¿Sabes? Porque como depende tantísimo de los orbes Pero bueno, me ha gustado Me ha gustado No sé qué ha parecido vosotros Ha estado bastante guapa Y poquito más Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente, gente Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!